¡Hola! Bienvenidos a esta nueva clase de legislación tributaria. El tema que veremos hoy son aspectos fundamentales de lo que es la extinción de la obligación tributaria. ¿Qué se entiende por extinción de la obligación tributaria? Por extinción de la obligación tributaria pues se entiende en la desaparición de la relación jurídico-tributaria entre el sujeto activo y el sujeto pasivo. Corresponde que a la conducta por la cual termina la razón que le dio origen al deber contributivo. ¿Qué formas de extinción existen en Colombia? En el Estatuto Tributorio estipula que las formas de extinguir una obligación tributaria son las siguientes. Primero, solución y pago. Compensación de las deudas fiscales y condonación o remisión de las deudas tributarias. Solución y pago. El pago de los impuestos, anticipos y retenciones deberá efectuarse en lugares para tal efecto que el Gobierno Nacional o la Dirección de Impuestos a Ciudadanos Nacionales requiera o imponga. El Gobierno Nacional también podrá recaudar total o parcialmente los impuestos, anticipos, retenciones, sanciones e intereses administrados por la Dirección General de Impuestos y Aduanas Nacionales. Se tendrá como fecha del impuesto respecto a cada contribuyente aquella que los valores imputables hayan ingresado a las oficinas de impuestos y aduanas nacionales o en los bancos autorizados en los casos que se hayan recibido como simples depósitos, buenas cuentas, retenciones en la fuente o que resulten como saldos a favor por cualquier tipo de concepto. Extinción por condonación de la obligación tributaria. La remisión es la renuncia que hace el acreedor de su derecho a exigir todo o parte del pago de una deuda. También, de acuerdo con el Código Civil, es una forma no satisfactoria de extinguir la obligación debido a que el valor del crédito solo queda cancelado de manera formal y no físicamente. La remisión procede en los siguientes casos. Primero, por muerte del responsable de la obligación tributaria. Y segundo, cuando no se tiene noticia del deudor por más de cinco años y no se haya podido hacer efectiva dicha obligación. Gracias.